En Viña del Mar La verdadera historia En Viña del Mar Hace 17 años que nadie le había logrado devolvernos a este artista Pero este 2012 fue el de Luis Miguel un imperdible en este festival Cuando confirmaron que venía no lo podía creer Después de tantos años, 18 para ser exactos, volvería a subir al escenario de la Quinta Vergara Definitivamente, no solo para la alcaldesa, sería un sueño cumplido ¡Bienvenido a Luis Miguel al festival! ¡Te estamos esperando! ¡Vamos Luis Miguel! ¡Pasa todo por Luis Miguel! La verdad es que hablaba por mí, pues tantas veces lo soñé en mi infancia Compré un bikini azul solo por si alguna vez le hacía flags Y lo único que quería era cambiarme el nombre Isabel Si se lucía en el festival del 86, pero no fue su primera ni última vez Luego estuvo el 94, 90 y anteriormente el 85 Cuando era solo un quinceañero y levantó su primera antorcha Luego de entonar la canción que apuntó a Gina Easton Le hizo ganar su primer Grammy Claro que aquí, de la mano de la envidiada, Andrea Tess Coincidió el año 85, yo iba invitada de jurado al festival Y Luis Miguel venía invitado al show Y ensayamos un día viernes, pero yo iba a cantar el sábado con él De hecho, Luciano Brancoli me había hecho un vestido precioso, azul Y en la noche yo estoy de jurado, muy relajada Lo presentan a él Y en un minuto veo que empieza como a hablar de que va a ser un dúo Y yo digo, ¿qué pasa? ¿Cómo si esto es mañana? Y efectivamente me presentó y tuve que salir corriendo Entré y cantamos Pero yo con una tenía nada que ver Pero esta no era la primera vez que cantaban juntos Antes lo habían hecho en Más Música El popular programa que conducía Andrea Del cual también recuerda una particular anécdota Él ya estaba cambiando la voz, ningún tono le quedaba muy cómodo Tengo que cambiar los tonos, la cosa que yo terminé haciendo la voz de él y él de la chinaísta Era solo un niño, pero con un increíble desplante Del que en más de una oportunidad fue testigo el conductor de Akioz de los Chiguiens Juan Guillermo Vivado Cuando lo entrevisté, la verdad era un cabrón chico Y era chico, además era chico de deporte Llamaba profundamente la atención a Luis Miguel que hablaba como un artista grande Tengo muchos compromisos por muchos países, ¿no? Y desgraciadamente, pues no puedo estar donde más me gusta gira, ¿no? Desgraciadamente Pero de todas maneras estoy muy contento de poder estar aquí, ¿no? Era como un viejo chico Hablaba como un hombre grande Me daba la sensación que como que tenía las respuestas programadas Era poseedor de un registro vocal que era muy poco habitual Pero detrás de la repentina fama Demostrarse tan asequible en cada entrevista El dejar de vivir como un niño fue tan solo uno de los sacrificios que más tarde dejarían huella en su vida Y que formarían parte de su verdadera historia Estamos presentando La verdadera historia En Viña del Mar Hay poca gente en el mundo que ha tenido el éxito que ha tenido Luis Miguel desde siempre No tuvo una vida fácil ¿Estudias? Sí, sí estudio ahora No estudio en la escuela Pero tengo un profesor particular Era un chico muy simpático Porque me acuerdo que corría por todas las oficinas Saltaba encima de las mesas Jugueteaba Pero el mío iba con todo el mundo Lo recuerdo con una sonrisa mágica Y con una voz que todos sabíamos que iba a ser Si no el mejor Uno de los mejores cantantes que ha habido Tenía tan solo 11 años cuando el puertorriqueño Luis Miguel Gallegos Hijo de la bella italiana Marcela Basteri Y el cantante español Luisito Rey Debutaba en televisión Uno de los primeros testigos del talento de Miki Y fue nuestro artista de exportación Roberto Bander Luis Rey era muy amigo de nosotros Y en una reunión había un presidente de la EMI inglesa Y Luisito arma todo un grupo en su casa Invita a todos sus amigos Y él junto con la guitarra presenta Este es mi hijo, quiero que lo escuche Luis Miguel empezó a cantar El día siguiente, bueno, todos en capítulo Ya sabíamos que Luis Miguel iba a ser la estrella que es el día de hoy Efectivamente llegó a ser un sol Y me enorgulleció tanto el descubrir Que en este camino al estrellato también colaboró un ángel negro Así recuerda Nanoconza su intervención en directo al corazón Tuve el honor de que me eligiera este No es permitido Bueno, nosotros pertenecíamos también al sello cápito Mi hija me dice, ¿por qué no hace una canción? Porque quiero conocerla Dice la canción, se la llevó el director artístico Y de repente me llaman como a los dos meses Me dice, oye, ¿sabes qué? La eligió Luis Miguel Ya la grabaron, incluso ya la habían grabado Y estuvimos conversando y él me dijo Bueno, es la canción que más me gusta de todo el longplay que había grabado De hecho, la cantó muchas veces en vivo Su labor junto a Estallán también llevó a Gustavo Sánchez A presenciar el carisma de Luismi y algo más Tuve la suerte de conocerlo cuando era muy chico Lo recuerdo como un ser solitario Creo que al principio hubiese preferido jugar al fútbol O correr con los demás niños y no podía Porque lo tenían todo el real, lo machacaban Luisito sabía que su hijo era un diamante que debía pulir Luis era gran productor Mediocre como cantante Y yo me imagino que eso le hacía exigirle más a Luismi Primero como acompañamiento musical Y luego como su manager se convirtió en su sombra Aunque según muchos su actuar como padre dejaba mucho de desear Ese año que vino, él estaba en la pieza del fondo Quiero no subir Y a mí me habían asignado la pieza del lado Una noche, sería como las cuatro y media de la mañana Nos despertamos abruptamente con mi mujer Por unos gritos espantosos Y oía perfectamente como Luisito, el padre, le pegaba a él Era claramente una situación muy tremenda Fui testigo de un maltrato intrafamiliar Empiezo a averiguar y efectivamente gente que lo rodeaba Porque conocía un poco la historia Sabía del mal genio del padre Ocasionado a veces también por alguna ingesta Estamos presentando La verdadera historia En Viña del Mar Triste, sin embargo el objetivo de Luisito se estaba cumpliendo Logrando posicionarlo no solo en el mercado musical Sino también en la actuación Decídete Simplemente amor, decidete ¿Qué dices? Que ya basta que te decidas Sí o no ¿Cómo no recordar Fiebre de Amor? La película que el 85 revolucionó a las jovencitas Que hubieran dado lo que fuera por estar tan solo un segundo en el lugar de Lucerito ¡Ay! Yo también se lo hubiera dado Es que era el ídolo del momento Y pensar que recién cumplía 15 años Para que apaguen las velitas Luis Miguel Yo quiero pedir la presencia de alguien que es un factor decisivo en su éxito y en su vida Luisito Rey, mi querido amigo Me siento muy feliz, mucho más feliz con Luis Miguel como hijo que como artista Muy bonita Luis Pues se te acaban las velas a ver a soplar Pero mientras su popularidad aumentaba y su padre intentaba dar la mejor imagen de familia La verdad es que en su casa las cosas no andaban muy bien Sus padres se estaban separando provocando en Miki un gran dolor ¡No, no, no, no! ¡Me sirvió! No, 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 no Ahora te descuadraste ¿Sabes, papá? Es que... Me recuerda mucho a mamá Casi como un vaticinio Las imágenes de Ya Nunca Más Su primera película Anticipaban la agonía de perder contacto con su madre Mamá, mamá Yo sé que tú estarás Cerca de Dios Con algún dejo de tristeza le vi, le pude apreciar en él cuando habla de su madre Porque uno no sabía que había pasado con su madre Lo dice porque no está La historia dice que entre otras cosas el padre lo convenció que ella se fue con otro fuera y tal Pero se nota que él tenía esa especie de... de angustia Perdió a su madre, no sabe dónde está, o sea, una vida bien compleja Lo que lo hace ser un poco como es también Y es una pena que haya sufrido tanto en su vida personal Mucho se ha especulado, pero nadie sabe realmente qué ocurrió con Marcela Por respeto a Luismi preferimos dejarlo así y nos quedaremos solo con sus recuerdos ¿Has logrado tener algún contacto con ella? No, desgraciadamente no Y eso es una de las cosas que más me duele Y es algo de los temas que siguen estando ahí pendientes Es muy difícil, ¿no? Una madre siempre será una madre Y sobre todo para aquellos que no contamos con su presencia No contamos con, ¿sabes? Con ese cariño, con ese amor Pues todavía le damos muchísimo más valor Palabras emotivas Sobre todo considerando que fue el mismo que cansado de algunas irregularidades Apenas cumplió 18, decide distanciarse de su padre Tomar las riendas de su vida y carrera En ese periodo yo creo que sufrió mucho Porque el padre evidentemente no quería salir de lo que era esta mina de oro que tenía al lado No era un tipo muy agradable La relación con su padre significó este vuelco distinto Y de pronto él como reacción probablemente dijo No, quiero ser yo Pasaron cuatro años Hasta que el 92, horas antes de este concierto en Argentina Se entera de la muerte de su padre Por eso yo quiero Ensearles a todos y cada uno de ustedes que están aquí esta noche Que compartan Compartan todo lo que tengan con la gente que quieren No mañana sino hoy Porque lo más bonito que tenemos Es el amor y ese cariño Muchas gracias Estamos presentando La verdadera historia En Viña del Mar Pero todo esto es pasado Luis Milla es todo un hombre que no quiere repetir la historia con su familia Y es por eso que a pesar de estar separado de Araceli Arámbula La guapa actriz y cantante que hace algunos años eligió como madre de sus hijos Es sabido que hoy mantienen una cordial relación Somos padres Y lo más importante para nosotros son Miguel y Daniel Tenemos una muy bonita relación Y somos familia Ella dice que Luis Miguel es muy buen papá Y que ella siempre quiere mantener una buena relación de padre a hijo Y él le lleva los hijos a Luis Miguel Es más, también se le atribuye Araceli Al que luego de años evitando el tema Hace poco Luis Miguel por fin reconociera a su ya adolescente hija Michelle Ya, pero dejemos hasta aquí su historia Pues no estaríamos hablando de él si no fuera por su música Así que comencemos a calentar motores para esta gran noche No por nada ya son 30 años de exitosa carrera artística Al comienzo de una vida Una calle sin salida Y yo Te voy a olvidar Te voy a olvidar Ya no puedo más Te tengo que olvidar Te tengo que olvidar En Viña del Mar